Y siempre hablando de este mismo tema, autoridades del Ministerio de Gobernación les dieron a conocer la serie de allanamientos y capturas que se realizaron a tempranas horas de este viernes. Nueve capturas realizó el Ministerio de Gobernación, entre ellas la de Gustavo Martínez, exsecretario de la Presidencia y quien ya guardaba prisión, y la de Juan José Suárez, gerente general de TSQ. El primero por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude. Suárez por asociación ilícita, cohecho activo y fraude. Solicitaron nueve órdenes de detención, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad de personas que se encontraban en el territorio nacional y que de conformidad con la investigación se logró posicionar para hacerse efectivas. Dentro de ellas se encuentran Gustavo Adolfo Martínez Luna, por el delito de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude. Julio Rolando Sandoval Cano, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude. Lázaro Noé Reyes Mata, por el delito de enriquecimiento ilícito. Julio César Zamora Álvarez, por el delito de enriquecimiento ilícito. Julio Noberto Esquivel Orellana, también por el delito de enriquecimiento ilícito. Juan José Suárez Meseguer, por el delito de asociación ilícita, fraude y cohecho activo. Julio César Zamora, Jonathan Harry Chévez, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dineros u otros activos. Mario Rubano José, por el delito de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Los líderes sindicales de la portuaria Quetzal fueron capturados por recibir al menos 5 millones de dólares, como parte de los sobornos que se pagaron. Juan Carlos Monzón empieza a gestionar entonces con los dirigentes de la portuaria, Lázaro Reyes, de quien siempre aparecía como el humildito. Y Julio Zamora y Julio Esquivel, conocidos como Los Julios, la posición del sindicato para que modularan su reacción, para que le bajaran intensidad a la oposición, como efectivamente lo consiguieron. Y por esta disminución en la oposición, por esta falta ya de operaciones en contra de TSQ, recibieron por lo menos 5 millones de quetzales en efectivo.